¿Qué ha pasado por la debilidad institucional? ¿Qué ha pasado por la debilidad institucional? Pero hay otros que no lo van a hacer, como sucede con los evaluadores, tanto de la cuenta El Milenio, como suceden ahora también con los evaluadores que están dando seguimiento al cumplimiento o no de compromisos, por ejemplo en los informes al Departamento de Estado que después se convierte en informes de derechos humanos, en los informes que emite la Unión Europea o en aquellas expresiones directas que hace Naciones Unidas. Todo eso viene a acumular una serie de información que después se convierte en información que toman en cuenta los evaluadores de la cuenta El Milenio y que en definitiva toman estas sanciones contra el Estado de Honduras. Ahora hay que aclarar una cosa, Calidir. Cuando se hacen ese tipo por lo general de sanciones o de no avanzar en financiamiento, ese financiamiento a quien afecta directamente es al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque la afectación de algunas colaboraciones que se hacen, por ejemplo, en embarazo a una de los adolescentes, que es una de las cosas que atiende la cuenta El Milenio, la hace mediante otra cooperación para poder no hacer ese daño al pueblo. Pero aquello, por ejemplo, que tiene que ver con infraestructura, que este gobierno ha usado para favorecer ciertos grupos, ahí sí tiene dificultades. Entonces el gobierno está pagando las consecuencias de sus violaciones. O sea, más que nosotros, los ciudadanos en este caso, hondureños, se ve afectado, como dice usted, el gobierno en el tema de infraestructura, porque si hay otros temas siempre buscan la forma como colaborar. Es correcto. El gobierno siente ese nivel de afectación fuerte porque, recuerde que en estas cuentas hay financiamiento, tanto para el agro, financiamiento para la infraestructura, financiamiento para los temas humanitarios, y me refiero a los temas de embarazo en adolescente, como le decía, a otros temas de nutrición y lo demás. Entonces, la afectación que viene a esto es esa parte burocrática, a esa parte de infraestructura, a esa parte de otro tipo de cuestiones que el gobierno tiene algún interés particular, en razón es cierto, desarrolla en el país, pero favorece a grupos pequeños. Por lo tanto, hay que verlo con buenos ojos, estas sanciones para el país, porque por lo general el presidente ha dicho que los organismos de derechos humanos u otros, lo que hacemos es una campaña de desprestigio del país y que afectan al país estas decisiones. No, estas decisiones van por este sentido. No le vamos a dar dinero a un gobierno corrupto que se lo roba. No le vamos a dar dinero a un gobierno irresponsable que es incapaz de administrar. No le vamos a dar dinero a un gobierno que además de corrupto, violenta los derechos humanos con el propio dinero que le damos. Entonces, como vemos, más bien esas decisiones son correctas en función de la protección de la ciudadanía. Y esto se ve reflejado con decir no, a pesar de que tal vez directamente los norteamericanos, en este caso que son fondos de Estados Unidos, no puedan involucrarse directamente en las cosas internas del país, pero con esto bloqueo dicen no estamos de acuerdo como se están llevando a cabo las cosas. Y es que es natural. Recuerde que el mundo está interconectado. Por lo tanto, nosotros emitimos, yo emito algunas opiniones a veces sobre el gobierno de Donald Trump. Por ejemplo, con todas las decisiones ejecutivas en contra de los migrantes, en mi opinión, en contra del presidente Donald Trump. Entonces, no digamos ciudadanos estadounidenses que con sus fondos se financian actividades en el país y se los están robando. No tienen todo el derecho del mundo por saber cómo se invierten los recursos que ellos están delegando. Claro, aquí vamos a tener también una visión ideológica distinta. Vamos a tener un grupo, por ejemplo, republicano, que va a ser más favorable a aquellos grupos conservadores y los demócratas a los progresistas. Pero ambos quieren que las cosas sean manejadas en forma honesta, honrada, que los recursos no sean robados. Y esa es una constante en estos informes.